Y diariamente son muchísimas las denuncias que nos van llegando, tanto a vecinos en acción como así también por distintos medios, sobre la contaminación ambiental que existe en lo que es Ruta Provincial Número 4 a la altura de Guerrero. Nuestro compañero Jorge Reales se acercó hasta el lugar para ver cuál es la situación y nos preparó este informe. Estamos ubicados en la Ruta Provincial Número 4 que conduce a las Termas de Reyes. Esta es la zona de la planta de bombeo Guerrero. Al frente se encuentra un canal derivador y también la planta de potabilización. En este caso se puede observar cómo en estos momentos ha disminuido completamente el canal con su cauce. Se puede decir que es una correcta medida debido a lo que estamos observando, residuos de todo tipo que comienzan a diseminarse en estos improvisados lugares de acampe o de lo que es un esparcimiento para evitar el calor, pero con las consecuencias como se ve. Hay carteles de no arrojar basura, hasta con ordenanzas, las 6.666 que no se respetan. También hay otro cartel por parte de la empresa de prestación de servicio del agua potable para que la gente evite la contaminación del cauce, pero también de este lugar. Se han encontrado todo tipo de residuos y entre ellos hasta pañales usados. No se puede poner, como decimos, permanentemente controles sobre lo que puede llegar a ser el uso de estos hermosos lugares con estos paisajes verdes. Pero sí se tiene que tomar conciencia de lo que significa el cuidado del ambiente. Actitudes como esta, lamentablemente, van a hacer que se tomen otro tipo de medidas, como por ejemplo que se arman las compuertas, que no pase por aquí el canal, como habitualmente puede llegar a pasar. Y que también se llegue a multar a estas personas que no cuidan el medio ambiente. Y ni mucho menos tienen en cuenta de que aquí podrían venir otras familias a pasar una jornada distinta. Sin dudas, hay que cuidar el lugar donde vivimos, nos enseñan, pero esta no es la manera. Y quedan en evidencia estas imágenes que se han tomado luego de lo que fue un fin de semana, con altas temperaturas y con la posibilidad de tener un lindo lugar para esparcirse, pero con estas consecuencias.